Muy bien amigos de Neorama, pues tengo el gusto de estar con mis amigos de Sector Happy Jorge y Sebastián, Jorge a la izquierda y Sebastián a la derecha Y bueno, pues ellos son de este grupo, pues son satelucos de Sector Happy Ustedes interpretan Happy, Ska, Rock, con tendencia a Ska Sí, yo creo que siempre hemos sentado al Sector Happy Pues hemos generado Rock Ska, creo que lo dejamos bien en esa palabra Ah, perfecto Y manejarlo así tiene que ver más que con el Rock Ska que se pudiera hacer en Jamaica con el británico Pues sí, no manejamos un Ska tan puro No estamos tan clavados en eso, sí nos gusta mucho la escena del Ska Pero no es tan Ska, tan Alive, tan Madness, no es tanto por ese lado Sino que tiene muchas influencias un poco más rockeras, un poquito más pesadas Creo que sí tiene un sonido muy nacional y también lleno de influencias, ¿no? O sea, por un lado de pronto escuchas una guitarra un poco metalera o unos sonidos más de acero Entonces, Sector Happy es una banda de Rock con Rock Ska, pero no estamos tan puros en el Ska Ah, ok Y también hubo un movimiento en Los Ángeles, ¿no? De Rock Punk y Ska, interesante en los noventas, a finales de los noventas Sí, igual, tal vez como un poco el Ska, pues sí, de la onda californiana, ¿no? Yo creo que se refiere a esa Sí, el Ska, que se refiere a esa banda de South East Ferry Sí, Ferry, sí Allí salieron, ¿no? Fingers, sí, Mons and Soul, sí, también esa, bueno, esa es, creo que yo tengo entendido que es la tercera ola del Ska Y ahí fue también cuando llegó a México, ¿no? Cuando llegó con la manita, la tremenda, todas estas bandas que igual adoptan de una forma totalmente diferente Pues, como digo, Sebas, creo que nosotros somos esa combinación de... ¿Sí tienen esa inferencia de alguna manera? Pues, sí, algo, sí, 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 hasta yo creo que en ese estilo, pues, no sé, como medio rockero y punkero Ajá Creo que también ahí siempre entra, pero igual como decías, pues, las influencias creo que son bastante amplas Ah, muy bien Muy bien, y ustedes están presentando este tema, ¿es algún día? Sí, es algún día, este, primero, antes mencionar, Sector Happy tuvo sus orígenes en Antizapán de Zaragoza Y, este, este, no, no 100% en Antizapán, ¿no? Sí, en Antizapán Sí, en Antizapán Sí, en Antizapán Y ahorita, pues, estamos, este, dispersos por la ciudad de México, ¿no? Por esta gran metrópoli No, no son tan satelucos No, 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 no Como Cafeta Cuba y otros dulces Sí, un poquito más adelante, ¿no? Pues, sí, al final creo que es la zona, pero sí somos los mismos de Antizapán de Zaragoza de Calacuella Pero, como ya sepas, ahorita estamos en toda la ciudad, ¿no? Sí, 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 por allá, eh, ya estamos ante la ciudad de México Hasta México, igual un poco más Un poco Ajá, sí es pasando, es como, que, una, unos 20 minutos, un rollo así, ¿no? Sí, 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 sin tráfico, de volada, ¿no? Pero, este, y sí, también de todos estos ritmos, pues, recogemos influencers, ¿no? De todas estas oleadas, de todas estas tendencias que se formaron en el SK, pues, agarramos como que lo que más nos gusta a cada uno, como lo que cada uno tiene y lo juntamos, ¿no? Ya entre todos los integrantes Nos gusta también, como ya se va a descartar, pues, como cosas de antes, ¿no? Tenemos dos arreglos que son de canciones mexicanas, bueno, mexicanas o latinoamericanas viejas, ¿no? Ajá Lo que igual, eso es, eh, nos gusta adoptar como, este, las ya, pues, influencias anteriores, a como las entendemos nosotros, ¿no? Ya sea, con los ritmos de Scar, con los de rock, pues, es un poco de punk, un poco más ¿Te estás mencionando Piel Canela? Piel Canela, exacto, es un, 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 un cover o arreglo de Piel Canela Bobby Capó, ¿no? Bobby Capó, puertorriqueño ¿Puertorriqueño? Sí, sí, y, pues, así lo adaptamos a nuestra manera Piel Canela fue de las primeras canciones que se tocó, el segundo capi hace mucho Y yo, claro, que ahora que se grabó quedó en una forma muy arreglada, muy bonita, pero ahí pueden buscarla, ¿no? Y Piel Canela, pues, ese, es una canción muy vieja, ¿no? Que tal vez la escuchábamos nosotros y todos por algún abuelo, pues, esas canciones que todos las conocen, ¿no? Sí, son canciones románticas que invitan al colectivo, ¿no? Sí, claro, y, aparte, nos gusta mucho, ¿no? O sea, esa, esa música que, que viene el origen, ¿no? Y por ahí también, este, tocamos de pronto los panchos y versiones arregladas al estilo de Sector Happy Y se les aprende, ¿no? Al final, cuando regresas a ver las viejas, la de la vieja escuela, pues, se le aprende, ¿no? ¿Tú eres cantante y te gusta este tipo de canciones? ¿Tú eres el que las cantas? Bueno, tocas instrumentos, tocas dos instrumentos y cantas El cantante es Mauricio, ¿no? Es decir, yo soy Jorge, guitarrista y tonpetista, y Sebastián bajista, pero todos hacemos coros Sí, la verdad es que siempre es muy importante, bueno, por lo menos es Mauricio en la voz y yo en los coros Alejandro, por lo menos, en la otra guitarra, que igual, en coros, y Sebastián en coros Nos gusta hacer muchos coros, y pues sí que creo que cantar estas canciones, este, pues, las letras, ¿no? Que igual son muy, muy buenas, ya sí, pues Sí, recientemente, este, comentabas de El Sencillo Algún Día Ajá Que, que es nuestro sencillo más reciente, también lo sacamos con video Sí Eh, algún día, este, junto con otra canción que vendrá después Eh, nos ayudó a producir la Coca Cortés, que es bajista de los de abajo Eh, un gran maestro para nosotros, y, y, y que nos ayudó ahí en esa parte Y lo grabamos con Adrián Noroña, en Antarctica Studios, allá en Antizapán, precisamente Ah, muy bien, Adrián Oruña Noroña Noroña Sí, Adrián Noroña Ah, ok Pues, está, está padre, y, algún día, ¿qué, qué, 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 qué tipo de letra tiene? ¿Y qué tipo de preocupaciones? Ya vimos que son románticos, pero, ¿qué tipo de preocupaciones tienen al hacer a las letras? ¿La música siempre es colectiva? Es como para fiestas, ¿no? Pues, si Tour Happy tiene una, bueno, algún día no es un tema romántico, tal cual es un tema de protesta, yo puedo decirle Ajá O, sí, parte, no sé si qué, del mundo, y, como en la pregunta que iba, Sector Happy tiene una parte de protesta, pues, yo creo que fuerte o, o, que nos caracteriza, aunque también hablamos, como dices, de amor y de fiesta, ¿no? Pero creo que siempre la conciencia es la que acompaña a la esencia de Sector Happy Ah, muy bien Y, 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 y estas letras son, en conjunto, es colectiva, o alguien las hace? No, normalmente, este, las letras, las, las maneja, este, Mau, Mau, el vocalista, o, el que sea, que llegue con la letra, ¿no? Ajá Y, ya, ya, si vemos que hay algo, pues, ya, este, o alguien, se, 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 se maneja, ¿no? Este, pero, no, normalmente las letras es de quien la, de quien llega al ensayo con ella, y la música, sí, 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 somos muy, este, participativos todos, en, en el momento, ¿no? Los amigos En la, en el momento de creación, este, vamos, vamos montando las, las, las canciones, y se le, se le va moviendo lo que vayamos viendo, ¿no? Ah, perfecto, perfecto Y, ¿por qué Sector Happy? Está, está muy padre ese nombre, lo que sea de cada quien, Sector Happy Pues, Sector Happy es, eh, lo manejamos como una analogía a un, eh, este lugar, pues, o sea, como satírico, ¿no? O utópico, porque, donde todo está bien, todo Como si, como si, como si, como si la felicidad estuviera en un solo sector Ajá, sí, 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 como ese lugar donde no pasaría nada, ¿no? Así que, no habría ningún problema en cuanto a corrupción y violencia Conflictos Habría, habría fiesta, y amor, pues, de ahí, nos agarramos de, de ahí, del Sector Happy Ah, muy bien Bueno, y esta canción, algún día, eh, ¿desde cuándo está en los portales digitales? ¿Y desde cuándo salió el video? Salió el primero de, de julio De julio No, perdón, antes, el veintiséis de junio De junio De junio Veintiséis de junio fue que salió en el video, en YouTube y en Facebook, en todas las redes de streaming Y la, bueno, la canción en Spotify, en julio, en el primero de julio Ah, ok, ok Y, eh, sus redes, eh, ¿ustedes manejan una página, aparte de redes? No, ahorita son redes sociales, de manejamos todas, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram... ¿Como Sector Happy? Sí, Instagram, Twitter es Sector-Happy Aunque si Google es Sector Happy, sale en todas, pero... ¿En todas aparecen? Sector Happy Ah, ok, muy bien ¿Cuántos integrantes tiene, y si me podrías decir los nombres del Sector Happy? Somos seis Este, Mau, Mau que es el vocalista, Mau Ortiz y también toca el sax Eh, Alejandro Magnus es el guitarrista, además de Jorge que también es guitarrista y trompetista Eh, Alex Melchor que toca la batería, Gustavo Becerril toca las percusiones Y yo toco el bajo en la banda Ah, muy bien Ok Algo más que quieran agregar, que digan, pues ya me preguntó de esto Ya me preguntó aquello, que si los goleros, que si el SK Pero no me ha dicho lo que yo quiero que se sepan ¿Qué es lo que ustedes quisieran que se sepan? Pues, primero que nada, invitarles a que nos escuchen Este, le hemos echado muchas ganas y mucho, mucho esfuerzo y mucho gusto Con la intención de que, de transmitir un mensaje Y, este, y de verdad, este, estaría increíble que nos escuchen, que nos compartan Y si comparten nuestra opinión En algún momento, la verdad es que Sector Happy, pues llega a ser una banda, como lo decía Jorge, satírica, ¿no? Entonces, si, nosotros buscamos como, como ese punto donde, donde todo es felicidad Donde no hay que preocuparse por algún problema mayor Pero también decimos las cosas que creemos, las cosas que vivimos y la situación que observamos, ¿no? Y que, no puedes tapar el sol con un dedo Entonces, de ahí surge algún día, o suscríbete, esto se va a la otra canción que también grabamos con video Ajá Entonces, pues, invitarlos a todos a que, a que vean el video Y, este, y si les gusta, pues que lo compartan Y, nada más, ¿no? Sí, pues sí, invitarlos igual cuando, a seguirnos en redes para que chequen nuestras presentaciones Y, pues, yo creo que nuestro show en vivo es un show con, muy happy, con mucha energía Y, pues, los invitamos a venirse al Sector Happy de cuando se pueda Muy, muy bien, pues yo les agradezco mucho Esto es para Neorama, Jorge y Sebastián, integrantes del Sector Happy Adiós Gracias a Neorama Gracias a ustedes Gracias 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 ¡Gracias!